Y adivina, ahora sí tenemos toda la información de Liz Fernández que nos invitó a su... ¡Tú eres rápido! Y vamos a verlo. Bueno, señores, hoy nos encontramos en el popular barrio de Santana a la encantadora y requete famosa Liz Fernández. ¿Qué haces por acá? Cuéntanos. ¿Siempre tienes cuentos que decirnos? Dino, dino. Siempre tengo cuentos, ¿verdad? Yo me entero de los cuentos cuando yo a Panamá. No, pero hoy es algo diferente, es mi primer logro en el 2016. Es algo que veníamos trabajando hace rato y finalmente ya salió mi fundación Liz Fernández. Nuestro eslogan es belleza que ayudan, belleza de acción social, que básicamente lo que quiero es involucrar no solo yo, sino a todas estas mujeres bellas de nuestro país internacional y todo, y hombres también. Pero que aprovechemos lo que Dios nos dio, los beneficios, los contactos y lo usemos para algo bueno y mucho más para nuestro país. Bueno, pues esta es la primera cosita que hacemos, que es algo bastante sencillo. Es un día de Reyes Magos aquí en la calle 13. Es un evento que casi siempre hacían entre los vecinos y pues me permitieron involucrarme y yo feliz. Pero queremos hacer mucho, mucho, mucho. Este año queremos hacer una gala, aprovechar, tú sabes, esos contactos que tengo afuera, que venga alguien bien grande a cantar, a hacer algo para recolectar fondos para mi país. ¿Dónde va a estar la fundación? ¿Tiene oficinas? ¿Dónde van a estar ubicadas? Las oficinas, bueno, por ahora estamos en eso porque lo estoy manejando con mi hermana y mi hermana es la que tiene el local. Pero yo las voy a mantener en Instagram y las redes sociales, Facebook y Twitter y todo, para que ya la gente pueda llegar, porque me imagino que quieren tener un lugar donde puedan llegar y dejar sus cartas y sus peticiones y eso. Pero por ahora lo vamos a manejar por la página web, Internet, todo. Me pueden escribir por ahí. ¿Cuál es tu página? Respondo, Fundación Liz Hernández en Instagram, Twitter y Facebook. Pasa tres, ¿cómo vas? Bueno, esperemos, esperemos, esperemos que todos estos amigos que tengo que valgan la pena. Oye, esta que podemos ver como May Guedra, Bendice, la Cristiano Rodríguez. El que quiera venir aquí, bien recibido. Bueno, un saludo para nuestro agente del Chollywood. Un beso grande para la gente de Chollywood. Estas son las cosas que Chollywood tiene que apoyar. Siempre apoyamos. Oye, un aplauso para Lisa que por fin está en Chollywood. ¡Por fin! ¡Ya, por fin! ¡Lo logramos! ¡La votaste! ¡Qué, Gisela! ¡Un aplauso para Lisa! Te habló la mamá. Oye, yo quiero decir algo súper importante. Mira, esta muchacha es de admirar, de verdad. Porque después de toda la peste que se habla aquí en Panamá de ella y de todas, de repente, las cosas que algunas personas piensan o pensamos en algún momento, esta mamá, a pesar de todo eso, no le importa. Hizo una buena causa y es la única que yo veo que, en verdad, a pesar de todo lo que hablan de ella, todo lo malo de sus redes, que la revientan durísimo con todo lo que hace, la mamá mira lo que está haciendo para caer en la boca a todo el mundo. Me alegro. Mira lo que está logrando y es de admirar, de verdad. Yo no creo que nada para caer en la boca a nadie. Esa mamá lo hace, corazón. Sí. Siempre ha sido buena gente. Pero por eso. Sí, yo también opino lo mismo, Lisa. Cuando quieras, puedes venir también y sentarte o quedarte aquí al lado mío y presentarte. Que venga con Floyd Mayweather, sino que... No, 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 no. Ay, quieres que venga con hombre, pues, ¿qué? Es que fue el rey ti. Pero conciencia, ¿cuérdate? Lisa Celita puede. Conciencia, ¿quién necesita conciencia? Es que estoy feliz porque en realidad Lisa Hernández nos dio una entrevista al fin y ha sido cuenta que no somos malos, somos buena gente y también apoyamos lo bueno. Es verdad que sí, Gisela, la votaste. Buena esa. Es verdad.